Un hombre de Nueva York dice que vio el momento en que dos mujeres fueron secuestradas por un OVNI. El Centro de Informes OVNI de Estados Unidos, Newfork, recibió un informe de un testigo anónimo que afirma que él y una niña de 10 años vieron dos OVNIs secuestrar a dos mujeres. Todo esto ocurrió el 28 de mayo de 2024 en la localidad Lake George en Nueva York, Estados Unidos. Por la tarde y anoche aproximadamente a las 20-30 horas, estos dos testigos se encontraban cerca de la carretera 9 Stone Shoal House, por la que caminaban dos mujeres que no conocían en ese momento. De repente, dos OVNIs con forma de cubos blancos aparecieron de alguna parte, y de alguna manera atrajeron primero a una mujer y luego a la otra, y luego se elevaron hacia las alturas e inmediatamente desaparecieron. El testigo y una niña de 10 años que paseaban a su perro, vieron todo desde una distancia de 45 metros. Es de destacar que el perro fue el primero en notar el OVNI e inmediatamente miró a esa dirección. Cuando la niña y el otro testigo miraron hacia donde veía el perro, solo entonces vieron estos dos OVNIs cubo, es decir, podemos suponer que los objetos se movían de forma totalmente silenciosa. El testigo también sugiere que tal vez las mujeres secuestradas por estos OVNIs no eran en realidad mujeres, es decir, tal vez cree que se trataban de extraterrestres disfrazados de mujeres, que tal vez simplemente fueron llevadas allí de regreso a la nave después de completar alguna misión aquí en la Tierra. Es posible que esta versión sea cierta, porque un periodista local comprobó si habían desaparecido personas recientemente en esa zona y descubrió que en una búsqueda rápida en la base de datos de personas desaparecidas no había encontrado nada en esa zona desde al menos el año 2020. También buscó en Google y en toda la red y no encontró noticias de actividad policial en el lugar, ni comunicados de prensa sobre la desaparición de mujeres en esa zona.